Hola, buenos días. Vamos a continuar con un análisis de lo que ha ocurrido recientemente con las divisas. ¿Os acordáis que estuvimos jugueteando con todos los conceptos relativos a la fase correctiva que esperábamos que se produjese tanto en el euro contra el dólar como en la libra contra el dólar a raíz del análisis que teníamos en los gráficos de largo plazo? Vamos a hacer un recuerdo muy rápido en qué consistían esos análisis. Si nos vamos a un gráfico semanal en el euro contra el dólar, este análisis lo tenéis ya en las fichas que publiqué en análisis del día. Por tanto, simplemente por poner en contexto dónde estamos, hablábamos de este tipo de situaciones en las que veíamos que nos movíamos en la parte alta de unos rangos a nivel semanal, que eran niveles importantes, todo aquello comprendido entre 1,35 y medio, 1,37 y 1,36 y medio representaban techos bastante gordos. La parte inferior está muy lejos, corresponde a las bases que se crearon con la crisis de la época de máxima tensión en el lado periférico. Nosotros estábamos planteando que esta zona era un buen nivel para empezar a buscar posicionamiento en corto. Si nos vamos a un gráfico diario, lo que vemos es que había un argumento en cuanto a que a pesar de que podía quedar una última onda hacia arriba, la visión es que estamos en un entorno ya de sell on rallies, de buscar operaciones a la baja. Este primer movimiento decíamos que no tiene ninguna estructura todavía construida que nos avise de que la rotación a la baja es definitiva y de hecho parte del argumento era que probablemente tendríamos una corrección a visitar esta zona de máximos de aquí, en torno a 1,34, 10 y ese máximo que es 1,34 y medio. Por tanto, un primer ataque a la zona de 1,34, 1,34 y medio, un rebote posterior que podía alcanzar incluso los máximos anteriores o superarlos y en ese movimiento de rebote hacia arriba es donde podríamos encontrar las primeras divergencias importantes que nos marcasen que este sí es el final de todo el empuje alcista que hemos visto en los últimos dos meses. ¿Por qué va a haber una divergencia muy probablemente en este nuevo ataque a altos? Si se produce, la va a haber porque la intensidad de la subida desde principios de septiembre ha sido enorme, lo cual ha hecho que los indicadores tipo oscilador hayan cogido niveles de sobrecompra muy elevados, después estamos teniendo una corrección casi lateral, lo cual hace que corrijan esos indicadores y en el próximo ataque a la alza, salvo que fuese tremendamente virulento, lo más probable es que entre estos máximos que se generen haya divergencias bajistas, estando muy cerca de la parte elevada. Ese es el argumento para seguir con el enfoque de que la posición más razonable es la venta. Dividíamos ese análisis luego en una estrategia de corto plazo en la que intentábamos coger este movimiento hacia la zona de 1,34 y medio, llegamos muy cerca a 1,34 y 60 aproximadamente, posteriormente hubo una nueva reacción que casi nos situó en los máximos. Es difícil saber si ese proceso de visita de soporte rebote posterior lo hemos visto en esta vela o queda algo más, yo creo que simplemente estamos en la fase de consolidación, por tanto lo que hay que tener en la cabeza es que si volvemos a ver niveles por aquí arriba en el euro contra el dólar, hay que estar pendiente a cualquier estructura, formación intra de y de vuelta, para volver a agregar posiciones cortas y buscar un movimiento un poco más intenso a la baja. En el caso de la libra, pues estamos en una situación bastante parecida con una diferencia. La zona de máximos a la que hemos alcanzado nuevamente en la libra, ya son claramente, o se ve claramente que hemos superado un por poco el máximo anterior. Este movimiento, si sigue generando velas blancas, fuertes, largas, mostrará direccionalidad, pero en el fondo, si os fijáis, entre estos dos máximos crecientes ya hay un conato de divergencia clarísimo, aquí va a ser muy difícil que este RSI supere este máximo, con lecturas de 82, con lo cual la divergencia se está construyendo ya, las bandas de Bollinger han empezado a hacer un quiebro y a marcar menos direccionalidad, estando en un nivel relativamente elevado, por tanto me cuesta ver que desde aquí tengamos un proceso direccional especialmente fuerte. Si lo llevamos a nivel semanal encontraríamos el mismo argumento que hemos manejado para el análisis en el caso del euro contra el dólar, y es que encima nos encontramos en una zona de resistencia natural muy fuerte, que marca todo el proceso que vivimos desde aproximadamente 2010 en adelante. Por tanto aquí tenemos un techo muy fuerte, sigo pensando que la posición correcta es buscar movimientos a la baja, si nos vamos a un gráfico un poquito más corto plazo, como puede ser un gráfico dos horas, lo que nos vamos a encontrar es que efectivamente hemos superado esos máximos por un poco, han aparecido las primeras velas tipo doji de estabilidad, a continuación estamos viendo algún conato de vuelta, la directriz que yo usaba como argumento de aceleración a la baja al final no surtió efecto, hemos tenido un inicio de movimiento a la baja que se ha frenado en los máximos anteriores, por tanto el mercado sigue respetando la fase constructiva en que los máximos anteriores se convierten en soportes posteriormente, por tanto este nivel ahora es muy importante, no solamente porque es la última fase de reacción entre los máximos del 16 de septiembre y los mínimos del 24, sino porque una caída y ruptura de este nivel implicaría todo lo que voy a decir ahora. Por un lado, la confirmación de que esa directriz rota ha tenido un pullback y se ha rechazado, la confirmación de que los máximos anteriores han servido para frenar al mercado, también tendríamos la confirmación en un movimiento a la baja de esa divergencia a nivel diaria que estábamos comentando, tendríamos un rechazo de niveles de resistencia muy importantes a nivel diario y semanal, y por último, tendríamos en la ruptura de 1,5970 completada una formación doble techo que sería formada por este máximo y éste y con una proyección desde 1,6176 a 1,5964, quiere decir que tendríamos dos figuras de proyección a la baja, lo cual encajaría bien con el objetivo que llevamos manteniendo como idea de vuelta a la base del canal desde hace tiempo, que el canal es este, sería volver otra vez aquí abajo, o a un testeo de estos máximos. Por tanto, como veis, no está muy deteriorado el escenario, lo que sí es cierto es que los catalizadores que estábamos usando para aceleraciones a la baja no han funcionado, o al menos no de momento, por tanto tenemos una situación en la que tanto nuestro análisis diario de la libra contra el dólar como del euro contra el dólar siguen vigentes, no ha cambiado nada, estamos exactamente en un punto parecido al que teníamos hace aproximadamente una semana, ahora bien, nos hemos encontrado con una situación a nivel intraday que no ha sido exactamente la esperada. En el caso del euro contra el dólar se ha parecido bastante más, porque como veis, sí tuvimos un desplazamiento por parte del mercado hacia niveles muy cercanos a la zona de 1,34,5, no solamente en una ocasión, que fue en estos dos puntos, sino posteriormente, lo que ocurre es que no ha acogido la velocidad adecuada como para poder hablar de que el movimiento de reversión a nivel diario ha comenzado. Tampoco lo estábamos esperando, puesto que dijimos que la primera visita a 1,34,5 probablemente justificaba cerrar todas las posiciones cortas y esperar a una nueva reacción al alza donde surjan señales más claras de debilidad. ¿Cómo enfocar la operativa en este punto? Bueno, el tema de la libra, como os decía, está ya en una zona bastante estirada. Lo que ocurre es que en este momento todavía lo que tenemos es un comportamiento que muestra fortaleza. No hemos visto ninguna estructura ni ninguna formación que nos indique que el proceso de rebote que tuvo lugar desde la zona 1,59,80 ha terminado. Probablemente lo ideal sería esperar a niveles por encima de estos máximos y bien dentro de la resistencia para poder vender o a la aparición de alguna constelación de patrón de velas que nos indique que estamos cerca de ver un final de movimiento alcista y rotar a la baja. Este tipo de constelaciones puede ser o formado por un twister top o puede ser que tengamos de repente la aparición de algún Berisengulfi muy claro o simplemente que el mercado comience a entrar en una fase más lateral como hemos comentado muchas veces, que sea el anticipo de un movimiento a la baja. Tampoco estaría mal si lo que tuviésemos sea, como ocurrió aquí, un movimiento potente, una estabilización y esa estabilización que nazca a raíz de una ruptura clara de las bandas de Bollinger, lo cual nos obligaría a esperar a posicionamientos a niveles de 1,62. Si se va al mercado hasta 1,62.30, pues como veréis en el diario no cambia nada. Estamos hablando de meternos claramente en esta zona de aquí. 1,62.30 es la banda de arriba. En el fondo estaríamos simplemente aprovechando este movimiento para entrar en corto. ¿Se puede ir haciendo un posicionamiento paulatino? Sí, por supuesto. Como hemos dicho muchas veces, si la idea está muy clara de que desde el nivel de 1,61.57 hasta 1,62.30 lo que hay que buscar son oportunidades de venta, una opción es ir colocando determinadas órdenes de venta por aquí, aquí y aquí, de manera que si en un momento dado el mercado ataca la zona 62.30 y no estoy mirándolo justamente en ese momento, vaya abriendo posiciones y dejarme parte de la munición que quiero utilizar a la baja para cuando aparezcan las formaciones que estoy comentando y que pueden ser un buen argumento para estar más convencido de que el proceso alcista ha terminado y entramos en una fase algo más bajista. Si nos vamos a un gráfico intraday de la libra, lo que vamos a ver es que el punto primero donde podríamos, esto es un 5 minutos, perdonad, el punto primero donde podríamos empezar a ubicar las señales de venta sería utilizando los máximos anteriores, ahí veis un poco la secuencia. Ahora mismo estamos atacando una zona, de daros cuenta que estamos hablando de un 5 minutos, estamos atacando una zona de soporte que se ha roto después de una estabilización de muy corto plazo, por supuesto, es posible que este punto no esté mal, aquí podríamos empezar a cargar algo de posición y luego dejar algo de margen para niveles de aquí arriba. Es cierto que ha habido gente que me ha comentado que la operativa tan sumamente activa a nivel corto plazo al final deja un coste en comisiones elevado. Yo no pretendo explicaros cómo debe ser vuestra operativa en el corto plazo, lo que intento es generar la mayor cantidad de casos analizables para explicar cómo posicionarnos en base a qué hacerlo, cómo proteger las órdenes, es decir, se trata más de la metodología que del resultado que obtenemos. Si me limito a hacer un análisis a nivel diario con un escenario como el que os he planteado al principio y un objetivo en la zona de 1,31 y medio para el caso, por ejemplo, del euro contra el dólar, lo que va a pasar es que vamos a estar sin comentar el gráfico durante aproximadamente 15 o 20 días y solamente va a haber una ocasión en la que, si sale bien la operación, veremos cómo rota hacia abajo y diremos, pues bueno, aquí teníamos el objetivo, aquí teníamos el stop, nos hemos salido correctamente, qué buena operación. Pero a efectos de enseñar el procedimiento se queda un poquito escaso. Entonces, entended que toda la operativa que yo estoy tratando de mostraros aquí a nivel intraday no persigue como objetivo que tradeéis o que hagáis la operativa vuestra de esta manera, sino simplemente enseñaros cómo es el análisis de cada una de las decisiones que se toman a la hora de abrir posiciones. Entonces, lo que voy a hacer yo es intentar ubicar alguna venta en torno a 1,61,70, 1,61,80 y a medida que vayan generándose oportunidades de abrir nuevas posiciones, pues os voy comentando. De momento solamente lo voy a hacer en la libra, si queréis podríamos mirar el gráfico corto plazo del euro contra el dólar, veríamos que estamos en una zona pivote de nuevo, ahí se ve muy claro cómo funciona una y otra vez, o bien de resistencias o bien de soportes, rompe, vuelve y no quiere decir que no pueda saltar, pero es raro que en el primer intento de ataque a esas zonas pivotes se consiga romper, por aquí queda una posición antigua mía que puse a niveles de 1,35 prácticamente donde estamos ahora, creo que es la línea azul la que marca el punto de entrada, con lo cual no voy a hacer nada y la gestión de esta posición, si estuviese haciendo un trading tremendamente intraday y no me importase mucho el tema del coste de las comisiones, pues podríamos estar cerrándola en torno a la zona que estoy marcando ahora, 1,3480, 1,3470, porque es donde ha fluctuado el mercado tantas veces en el corto plazo, por lo tanto esto sería un objetivo de compra para una venta aquí a la operativa tremendamente intraday que se plantea en 5 minutos. Bueno, yo creo que el análisis y la recuperación un poco de la visión que teníamos en las dos divisas está más o menos claro, voy a juguetear un poco con los puntos de entrada en la libra, si veo que en algún momento se produce una vuelta hasta estos niveles o un rechazo claro de esta resistencia, perdonad, probablemente habrá posición y luego más adelante en la mañana me vuelvo a conectar para comentarlo. Venga, mucha suerte con vuestro trading, hasta luego.